Por nuestra historia, por nuestros pergaminos, por nuestros hinchas que aman nuestra camiseta Porque somos Central Norte Desde ahora, empezamos a recorrer la actualidad de nuestra institución Ya comienza a palpitarse otra emisión de República Sabache Estamos con toda la información de Central acá con toda la banda, señores Después del gran presente que tiene Central, después del gran arranque, del gran momento Estamos acá, firmes, con una expectativa bárbara, esperando que llegue el día de domingo A propósito de eso, está confirmado que el domingo 15.30 va a ser la batalla en Formosa Va a instalarse la ilusión a Sabache en busca de su mar Ojo, al hincha que está escuchando, lo digo Sí, es difícil la cancha, cancha chica, ya modernizar qué es lo que tiene que hacer Central Con qué, si va a ir variantes o no, si va a tener jugadores equilibrantes o no Pero más allá de eso, ¿ustedes piensan que el equipo formoseño no sabe De que para ellos es un partido clave porque va uno de los candidatos? Ellos también saben eso, ¿no? Ellos creo que también intuyen de que es un partido bisagra Es un partido que le va a demandar la posibilidad de ser un equipo que va a pelear seguramente Que va a mandar un mensaje Ganar a la Central, tiene un mensaje en el Federal A a todos los equipos Y por eso lo van a jugar de una manera especial Nery, ¿cómo andás? Vuelve a hablar con nosotros, ¿cómo estás? Hola Dani, ¿qué tal? Buenas noches para toda la gente, ¿no? Bien, todo bien, todo tranquilo ¿Y vos? Todo bien, Dani, tranquilo Esperando el partido del domingo Ya estamos a martes Hoy Central volvió a las prácticas Esta mañana, puerta abierta para la prensa Así que se lo ve bien de ánimo el equipo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí Más allá de lo que pasó después del partido Que a la finalización del partido Pero se lo ve a los jugadores ya mentalizados en este partido Que se viene con San Martín de Formosa No, se los ves bien, se los ves metidos Hay una expectativa tremenda en el IN En todos, el domingo me imagino ¿Por qué vendrá? Vendrá por streaming, ¿sí, no? Esperemos El último partido vino por streaming, ¿verdad? Sí, sí, sí Pero bueno, el domingo está Para escalearse todo Nery Hacerse, qué sé yo, un asadito o algo Y verlo a lo mundial, ¿no? Sí, claro O sea, verlo a lo mundial Verlo como en Copa Argentina Como cuando veíamos a la selección Verlo en familia Todo negro y blanco Qué lindo Nery Tenemos que mandar imágenes Sí, sí, el domingo creo que me voy a ver a re rico el partido ¿Vos te vas a ver a re rico el partido? Sí, me voy a ver, quiero ver al partido Yo no sé si tendré transmisión o no Porque son partidos claves A lo mejor el chino Si relata el chino Nery Me voy de una Vamos a ver a re rico Lo vemos en su casa Cualquier cosa de última Y vamos a verlo en cualquier lugar Lo metemos en donde sea Pero lo que voy Nery Es que Es un partido para verlo así Entre amigos Tomándose algo Porque va a tener muchas emociones Cancha chica Cancha brava Cancha picante Y Central va A ir diferente a lo que fue la última vez La última vez fue un equipo totalmente alternativo En realidad Fue mechado Mistimita Raro Casi siempre Casi siempre Central fue Mixto El equipo No fue Pero en la última ocasión Fue mixto No jugó la idea Molina Por ejemplo Ahora vamos con todo Si bien va a ver Qué pieza va a cambiar El Tano Rillo Para acomodar La idea de la equipe Es un partido Es un partido clave Central ¿Se puede ganar esa cancha? Sí Se puede ganar Nery Ya ganó Central O sea No somos menos que San Martín de Formosa Dani Vos sabés que esta tarde me enteré algo ¿No? Acerca de Bueno ¿Te acordás que ayer hablamos un poco Acerca de De la gente que hay En el banco de suplentes Que hay adentro del campo de juego Sí Todo lo demás Bueno Los directivos han tomado una decisión Pará 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 Vamos tranquilos Sí Sí O sea Vamos a hablar O sea Hay una decisión Sí Porque Vos ves los videos Nery Y lamentablemente Mucha gente Que no tiene nada que hacer Ahí en el campo de juego Sí No podía haber Pesamos el palito Nery Hay un directivo Que le tiró de la oreja A un agente Que estuvo ahí Bueno Está bien Ya hablamos de eso ¿Te parece? Yo tuve una chance A ver con los dirigentes Nery Me dijeron Que están esperando el fallo Digo ¿Qué fallo? O sea Tiene que haber Porque partió una Es cierto Hubo una botella Que bajó Por este incidente Que se generó Dentro de la cancha Me manda Nery ¿Tenés mensaje de texto? Saludo grande El amigo Diego País Sí Estuvo hablando mucho conmigo Viendo la situación Yo le explicaba Y señaló varios puntos Del incidente Diego País Tiene mucho contacto Sí No Hay contacto Ahí en el Consejo Federal Con el Consejo Federal Y señaló varios puntos Por el cual Central Puede ser multado Por el Consejo Federal Multado No es que va a sacar conto No, no, no En multa económica Le mandaba un mensaje Un hincha Me dice Dani Le van a sacar Los puntos no Los otros terminan Le ganó Le ganó en la cancha Y van a cruzar No, no van a cruzar El estadio No, no, no Es multa Es multa Si hay algún Son de 50 a 50 Si Si hay una multa Es económica Y con entrada Y después lo pasa Porque gracias a Dios Fue una botella Si hubiese ido de vidrio Si hubiese otra cosa Toma tomar Vos sabés que algo de eso Se está por tomar en cuenta Para futuros partidos No van a dejar Bueno, para que te diga esto Y decime eso Yo sé que tenés información Dale, dale Bueno, en primer lugar Central este Ganando Y meterse en la vivada De Martel Toda la gente Que estaba metida En el banco El supermante central Porque lamentablemente Cuando se sucede El problema Todos tenían escudo central ¿O no? Sí Ese es lo que nos caga Perdón por la palabra Sí, la verdad Nos complica Porque vos ves El quilombo Y todo lo que estaban Haciendo quilombo Tenían todo el escudo central El que se estaba peleando En el banco de ellos Tenía el escudo central Sí Bueno, después quiero que me digas Neren lo que vos tenés Dale, dale Martel Porque lo pueden sancionar Martel también También El Tano Rillo también Por los gestos que hizo Porque están grabados los gestos La botella que fue arrojada De la platea El seguridad central Que agredió A la jugadora Dice Martel O que agredió Martel Hay varios videos Que muestran A un jugador de Sarmiento Lanzando botella A la platea Ojo, que todo eso Ve Nerín, ¿no? Se ve Hay un jugador de Sarmiento Que lanzaba botella A la platea Y ve Terete No dejándose atender A Nerín Esto lo hablaba también En la salida Con los médicos De central Nerín Y a la salida Porque le iban Le decían Le querían atender A ver, quiero ver No, pero tiene un golpe En la cabeza No, pero O sea, si tiene un golpe En la cabeza Tenés que tenerlo Dani Los doctores Soy médico Le digo No puede Y era un auxiliar No sé qué era de ellos Que no dejaba dar vuelta Y vos sabés que ingresó Ingresó la ambulancia Y bueno, bajaron los enfermeros La gente que está en la ambulancia Y habían bajado el cuello ortopédico Claro, eso autoriza el Claro, exactamente Nerín Claro Autoriza el árbitro Dice que el árbitro Dice que la ambulancia Y en ese momento Estaba el jugador Que un juventud ¿Cómo se llama? Pato No quería que ingrese la ambulancia Y después el árbitro Dijo que sí Que pase Que pase Claro, o sea Ojo Ojo con lo de veterinete también ¿No? Por no dejar atenderse Nerín Ey, porque Y si tenés algo en la cabeza No vas a estar tirado así Doblado Nerín Claro O no O sea Esto todo Está en más A todo esto Lo que marca mi amigo Diego Es que Puede haber multas económicas También para Los implicados En primera instancia Pero Simplemente eso Nerín Hubiese sido mucho más bravo Si es que Hubiese pegado a Martín Una piña No se hubiese parado más Ahí estamos hasta la mano Porque Caret Tiene algo de central Pero bueno Son cosas que salieron En todos los medios Medios nacionales En todos lados salió Salió más que el arquero Que No, lo Lo eclisaron a Bombucha 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 Estaba Estaba a todos lados Y esta vivada Reitero Lo que marcan Desde Buenos Aires Atención que puede haber Multa para los implicados Sanciones Es decir Para el técnico Y más con Para el veterete Más con el conocimiento Que tiene Diego País Para el de seguridad Entre los puntos Que están Que no cierran Bueno Pasemos ahora Dicho todo esto Nerín ¿Qué pasa con Cómo está la situación Con la gente Que está metida? Pues lamentablemente No es policía Tiene el escudo central Claro Todos los muchachos Que estaban ahí Implicados Tienen el escudo central Pero hay mucha gente Había mucha gente Que no tiene nada Que ver Digamos No son del cuerpo Técnico No son de Había mucha gente Que esa gente Que estuvo ahí Que se lo ve en la foto En los videos Bueno El club creo que va a tomar Una decisión Creo muy acertada Para mí acertada ¿Qué va a pasar? El club va a tomar Ahora la seguridad Del equipo Que siempre Porque había una persona Encargar la seguridad Siempre lo veíamos La seguridad Va a estar a cargo De una empresa privada Bueno Eso tenía que pasar En primer momento ¿O no? Claro Una empresa privada Y digamos Van a cambiar Los camilleros Toda esa gente Que estuvo metida ahí En ese incidente Eh A mi amigo Nerín Si fueron a salvar La seguridad A mi amigo Pero no pueden No pueden Lamentablemente No se puede Desde la comisión directiva Dijeron todo eso Sí Tirón de orejas Hace años tuvieron Los camilleros No, no, no Ya sé Dani Pero digamos Más allá de todo No podría haber cortado mucho Costado mucho A central No a nosotros Hay una imagen Que de seguridad Pega Nerín O sea responde Porque a él le pegaron Claro Pero a él le responde Sí Mira si le pega Y no se le mataba No, no, no Sí, seguro No lo golpeó No lo golpeó Porque si no iba a hacer Otra cosa Bueno, entonces En definitiva Nerín El centro va a tomar Esa determinación Va a tener seguridad privada Privada La seguridad privada La gente que esté No va a haber gente Que no esté únicamente Que no sea del cuerpo técnico Ahí en el sector De 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 Yo voy a decir otra cosa Nerín Yo voy a decir otra cosa Se va a restringir también El ingreso de botella Todo lo demás No ¿Saben de dónde partió? Yo lo vi Nerín Yo estoy al frente de la línea Yo estoy al frente Porque estaba en la transmisión De streaming Haciendo vestuario Y decir que no estaba Dentro del campo de juego Menos mal Si no iba a estar todo Con el quilombo ese Porque justo Tocó estar arriba Yo vi Que alguien No sé si es Fotógrafo De ello De buena onda O no Porque no lo conozco Nerín No es uno de los habituales De central Uno conoce Los fotógrafos de central Que está todo bien Que le tira Una botella Esa misma botella A un chico Parece que le pidió agua Y tenía esa botella Hasta la mitad Y le digo Che Yo justo No había nadie Y me decía Che que boludo Mirá como uno le tira eso No Pero sé lo que está mal organizado Para mí Hay mucha gente Que no tiene nada que ver Por ahí Yo tengo una cámara de foto Dani Vos tenés mi cámara Vos tenés tu cámara Vos me la prestás Y yo entro Pero digamos Hay mucha gente que no Yo me acuerdo Digamos En Copa Argentina Quienes son los que ingresan Los camarógrafos O fotógrafos Que ingresan al campo de juego Tienen que estar afiliados Dani ¿A dónde? ¿A dónde? Argra ¿Qué significa? Reporteros gráficos Tenés que estar asociados Pero hay mucha gente Que esa gente Estuvo metida ahí No sé qué haciendo Queriendo separar O estando ahí En ese momento Que ha Que ha dado esa posibilidad Que bueno La comisión directiva Muy acertadamente Va a cambiar Bueno Va a cambiar la seguridad Va a cambiar los camilleros Va a haber también La posibilidad Que no se ingrese Botella al estadio También otra de las cosas Que hay mucha gente Que también ingresa mates Y todo lo demás Bueno Para seguridad Y no sé cómo va a ser El tema de De la lluvia Los peluches Y todo lo demás Pero bueno El central viene Hoy Viene Viene tan mal En ese sentido Dani Que por ahí Puede ser contraproducente Para mí no Bueno Es que Esperemos el fallo Sí Esperemos el fallo Y se van a tener Que tomar medidas También con el Que tiró la botella También Pues no podemos Hacer tan boludo Perdón por la palabra Ganando 2 a 0 Danilo Ganando 2 a 0 Con el semejante Espectáculo Que dio central Claro Ya sé que están haciendo Boludeces Pero nos mordamos Muchachos Porque podemos Haber perdido Podemos haber perdido El punto Podemos haber perdido Más que otra cosa Mirá si le pegaba Al árbitro O al línea No olvidate ¿Qué pasaba? Ya Ya Nos cocinaban Sí Pero no hay que hacer A los hinchas Le digo Muchachos Si estamos Cabo de hoy Bueno Putiemos No sé Igual que El sector de platea Debe estar un poquito Más delimitado Porque antes Había una delimitación Yo no vi Danilo No sé si vos pudiste Estar ahí Si había delimitación Con policía Había Pero no Tenés que dejar Que la gente También El generar ese Ir y vuelta También Ojo Que también Apenas arrancó El partido Martín Ya estaba puteando Con la gente Apenas arrancó Es un tipo Un técnico Que ya sabía Él ya quería Él sabía Que si no ganaba Algo se llevaba a Neri Dani Después del primer gol Ya se comenzó A caldear El asunto Y vos veías Que ya él Sabía Que si no daba Gol de partido Un kilo Ya con el segundo gol Ya se murió Se murió Este Sarmiento Pero bueno Buscaron eso Otra de las cosas Que te quería comentar Dani Así que Bueno por ahí Uno estamos Ya hablando Ya después del partido Poca gente Para mí el domingo Dani Poca gente La expectativa Que yo tenía Yo decía 8 mil A 12 mil Personas Pero la gente No está respondiendo Hay muchas cosas Que por ahí No se lo puede entender No sé si Estamos ya A fin de mes Que la gente No quiere ir Que ha quedado Ha quedado Digamos Mucha gente También De aquellos problemas Que hubo En algunos otros momentos Con los hinchas Que ha arrestado A la gente Pero me extraña tanto ¿No? Por ahí Ver tan poco público ¿Qué decís vos? No, no Yo sinceramente Creía en el IN Te dije cuánto 8 mil Pero no sé cuánto Hijo la policía Dani Poco más de 5 mil Muy poco Muy poco Para este partido En el IN Haciendo así Un poco Un relojeo Sobre el estadio Estaba muy poca gente No, lamentablemente Si no No fue el El público Que esperaba Claro Ojalá que sea Con defensores de Amayo Pero bueno Los directivos Esperaban 6 mil Personas No llegaba A la expectativa De los directivos Exactamente Bueno Salud grande El amigo Pipa Bueno Reitero entonces Mañana vamos a hablar Con el presidente central Seguramente ya Conozco la resolución Conozco algún fallo Para ver Qué es lo que Le va a tocar a central Si Una multa económica Si Qué Y de ahí Central empieza ya a actuar Ya cuando tengo que decir Ah multa económica Bueno Decime quién ha sido Quién ha sido A ver los muchachos ahí Aunque ya hay una decisión tomada Ya hay una decisión tomada Ya hay una decisión tomada Con toda la gente Que está ahí Central va a poner Una seguridad privada Central va a cambiar Los camilleros Que están ahí Van a cambiar Así que una de las cosas Tiró en oreja También para Prensa Que también ahí Estuvo metido ahí Un poco No me lo maten Mi amigo No me lo maten Pero bueno Un directivo Ya le hizo la percibida No, no sé Está haciendo buen laburo Amigo Gabi Estrada Nada más que Se metió Se paró No, no se puede estar No me lo maten A Gabi Estrada No me lo maten Está haciendo buen laburo Mi amigo Gabi Estrada Le mando un saludo grande Me encanta el laburo Que hace Pero no puede estar Metido ahí Bueno, está bien Para mí no puede estar Digamos, yo lo quiero Gabi estuvo con nosotros Vos le pedí una cosa Te me hace un favor Pero no puede estar En el campo de juego Y menos en esa situación Bueno, mando un saludo A mi amigo Gabi Que está haciendo Un gran laburo Bueno Sí, Dani ¿Me querés decir algo? Y problemas también Hubo en el 2017 En la Copa Argentina Con Talleres de Perico Ah, ese día Que lo corren a Sí, sí, sí Y lo lesionan Ah, sí Y quedó ahí nomás Y Camillero era, ¿no? También Camillero era, ¿no? Sí, ¿no? Sí O sea, volvemos a repetir Mi mejor Dani, ¿sabés cuál era Esa gente? Esa gente eran Los que tenían La, viste ¿Te acuerdas Que Central tenía La La manga La manga Era la gente Ah, sí Pero no podemos Me acuerdo que la corrió La corrió, claro ¿Te acuerdas Que era un correteo En medio de la cancha Los jugadores, todo No podemos En esta instancia De Central, Dani Yo siendo Sinceramente En esta instancia No podemos ser Tan pelotudos Sí No, no, no Está bien, está bien Y eso quizás Restrinja también Los recibimientos ¿No? Porque vos ves que ¿De la policía De la policía De la policía Para resguardarse Porque vos ves La cantidad de gente Que entra Los chicos Que entran Pero después se van Pues Sí, se van Pero No, porque El tema es que Están Los que estuvieron Están todos Identificados Digamos Y son los que Siempre están Digamos Pero bueno Hay que ser más A ver No sé En el interés De sangre Más profesional Más profesional Para no tratar Reaccionar En ese sentido Hola Dani Desde el principio Martín Empezó a agitar A los plateístas Y la botella Voló De la platea Un desubicado Dice Hay que tomar medidas Con ese simpatizante Soy Cristian Y podíamos haber estado Hoy por hoy Llorando todo ¿No? Pero bueno Menos mal que Vete No tenía nada Digamos Salud grande Cristian querido Se va a central ¿No? El día domingo El viernes se irá ¿No? Si Se entra y viaja El viernes Viaja rumbo a Formosa Bueno Todavía no Ya vamos a ver El horario ¿No? ¿Daní? En qué horario Generalmente siempre Viaja tipo 10 de la noche Si Así que bueno Vamos a ver No estamos publicando Generalmente Acerca de los horarios De los viajes De los jugadores Y todo lo demás Porque por ahí No da la situación De que Si porque los banderazos Estaban breve Últimamente Estaban heavy Estaban heavy Si pero ¿Por qué te dicen Que volvieron los banderazos ¿En semifinales? Claro En un partido Cuando vayamos a Cuando vayamos a semifinales Al primer partido Si yo la vi Que quieren Un partido que sea Importantísimo Para central Ojo que también Cuando nosotros Nos acostumbramos Los banderazos Estamos yendo Yo ves Te acordás el año pasado Con El técnico ¿Cómo se llama? El novito Que llegó un poco Javier López ¿No? Sí Y que No sé Hicimos banderazos Cuando nos íbamos Creo no sé Donde a jugar Y en realidad Tampoco es Es así todo ¿No? Más mensajes 154-579-239 Dice Muchachos La sacamos barata Es verdad Que pelotudos Fuimos Casi Casi perdemos Todo En ese partido De mierda Un hijo De Martel Dice acá el amigo Sí Sí Bueno Ya lo dijo Señor Walter Arias A ver ¿Ya no dejarán Pasar mates A las plateas Dice acá el amigo Para mí no Para mí deberían Reducir todo ¿Se puede pasar mate o no? Pero hay Si vos va a la A la popular No te dejan Pasarte No en la platea Si hay ¿Hay mate? Sí ¿Hay mate cebao Dani? ¿En serio? Sí Pero ¿Quién tiene mate? Pero pasan 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 Es un bravo ¿no? Sí Bueno No quiero decir Que con un mate Van a hacer nada Lo que pasa Son Pero bueno No sabía que pasaba un mate Bueno Es que ahora De ahora es más Dani Vos tenés que tomar Todas las medidas posibles Digamos No esperar que pase algo Como pasó el domingo Que puede empañar Toda esta campaña Que viene siendo central Sí Capo La gente va a volver a la cancha Cuando esta dirigencia El Tano y el Sacha Que boqueó Ganen el ascenso La traición Fue grande Y la gente tiene memoria Sí amigo Pero estamos jugando Estamos jugando Un nonagonal Empezamos de la mejor manera Este otro equipo Bueno Es la opinión del amigo Lo respeto amigo Pero a mi parece que vos Si vas a la cancha Claro Claro Dando opinión de otros Ojo que también Hay gente que quedó así Sí Mucha gente Lo sentía con ese momento Y es muy difícil No se va fácilmente Pero bueno Estamos en un gran momento Tenemos al monito blanco ¿No Nené? Tenemos los mejores momentos Ya no nos trañamos a Sacha Porque está el monito blanco Está teniendo un gran nivel Sacha va a ingresar En el segundo tiempo Y va a desequilibrar Y todavía le falta un poco La adaptación a la máscara Y todo lo demás Así que Sí ya con ustedes A pleno Vamos a hacer una producción Es el jugador más importante Para el segundo Hoy por hoy Sacha no es titular No, no es titular No es titular ¿Qué equipo va a poner en cancha? Yo me animo a decir un equipo Línea de 5 seguro Yo me animo a decir un equipo A ver, a ver En el arco calidad Rodríguez Rinaudo Brian Molina Paparelli y Buchulev Y Sánchez San Y Sánchez Sánchez Vuelve Sánchez Y Sánchez, sí Vuelve Y Sánchez En la mitad de la cancha El quieto, déjamelo Cuando nos jugamos acá con Ramás Viste lo que En una cancha brava Si bien él se lesionó Pero es muy aficionado No puede jugar En la mitad de la cancha Cristian Chavarría Juan Macarrizo Ema Jiménez Y yo tengo la duda Si juega el Pampa O juega Genés Yo no descarto el Pampa El Genés también es una buena opción Sí Y arriba Lesman únicamente Un solo delantero Sí No lo vamos a hacer que lo Me lo peguen al monito No, no Sí, aparte La plata va por arriba Hay mucho juego aéreo Sí Vamos a ver Vamos con todo Vamos con todo No Es diferente a la primera ronda Delina La primera ronda central Este Era largo todavía El tirón Y central Necesitaba sumar Con Y ver Con un equipo alternativo En realidad mitad Ahora no Ahora no hay que pecular Ahora hay que ir con todo A pisar fuerte Cancha chica Cancha lo que sea Hay que pisar fuerte Y central Si hay variantes Serían dos O tres No más Y todo tiene que ver Con los jugadores rápidos Que tenemos ¿Cómo voy a extrañar Al Colo López? Con el corazón en la mano Lo voy a extrañar Para el juego aéreo El Colo se hacía la fiesta El Colo de Emiliano López Era el jugador Para el juego El y Lesman Oh Vamos a la guerra El y Lesman Pero bueno Mirá Ah Marce me mandó Las tribunas Están pintando Las tribunas De la De la Alminente Brown De la Brown Están pintando De la Brown Después me lo pasás Hola Dani Como siempre Escuchando República Le tengo fe a mi cuervo El domingo Nos traemos Un buen resultado De formosa Saludos para Nerini Y para Dani Massa Ojalá Marce Yo también Tengo una fe Estos son partidos Bravos Pero sabemos Que Central es Un rival Es un candidato Es un rival Que va con todo A tratar de buscar Este resultado Importante Bueno Veremos mañana Práctica Central Viaja el viernes Por la noche Mañana estaremos Por la práctica Dani Bueno vamos Vamos a ver Vamos a ver Si hace un par de notas Vamos a ver A qué hora se va el equipo Vamos a ver este Y hacer un par de notas Si hay alguna novedad También ahí Si ya hay una novedad Un informe Algo De alguna sanción Que le va a caber a Central Seguramente económica De entrada Económica para mí Si generalmente Generalmente se miden Con entrada Y quien tiene que pagar El platista que tiró O quien Pero bueno Nos vamos Vamos a ver mañana 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 voy a hablar Un poco de inferiores Porque estuve el sábado Bien de inferiores Te vi que estuviste En la cancha de juguetón Si pero mirá con que Estaba grabando Y estaba entre medio De todos los antonianos Sé lo que puse El coso Para taparlo No pero Vi mucho Tuvito Tuvito López Varios chicos del club Porque fueron a ver A la tercera La tercera Estaba lleno de pelados Porque fueron los que viajaron A Santiago Los que debutaron Claro Los que estuvieron Dentro del plantel Viste que los pelaron a varios Había como cuatro pelados Jugó El del carril Carral Jugó en la tercera Y varios chicos Interesantes De dos a dos El monito El monito El monito No Estuvo en el monito Pero si muchos jugadores Viendo desde afuera Por ejemplo Vito López Fue con su mate A ver el partido A ver los pibes Y apoyar Mañana voy a hablar Bien de las inferiores Y lo que fue El choque que tuvo Central con los antonianos Otro mensajito más Bueno Dani Basta De esos cuervos Renegados Que se llevan A la tumba Haber perdido Con juventud El año pasado Que se llevan A la tumba Haber perdido Con juventud El año pasado Solo se cargan Vamos Daniel Hola Nerín Basta De esos cuervos Renegados Que se llevarán A la tumba Haber perdido Con juventud El año pasado Solo Se cargan Cuando viste Que toda la popular Putea Magno Al contrario Todos queremos Al Sacha Dice acá El amigo Fernando Que le mando Un saludo grande Bueno 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 Saludo grande A Marcito La verdad No vi insulto A Magno No Pero si Si se quiere Como se llama El que mide El aplausómetro Claro Cuando salió Si tuvo Aplausos Magno Si Pero Mucho más Cuando salió El mono Terrible Y después Siguió un poquito Más La gente Lo quiere mucho Al Pampa Si No El Pampa El Pampa El mono Son así Hay neri ¿Dónde están Los que insultaban A Lesman Ahora es goleador A tres de ser El máximo Ocho goles El colo Tremendo Hay varias Gente Hasta con Ema Jiménez La verdad Con Ema Jiménez Me parece Hay que sacar El sistema De juego No lo favorecía Mucho Pero bueno Ahora con esta Línea de 5 Va a centrar La mejora De un montón Bueno Si Tenemos Televisión Comunicación Telefónica Darín ¿Voyste al Keto Una de las figuras? Una de las figuras Para mi El domingo Fue fundamental Pero Sobresalió Totalmente Por el sector Izquierdo Keto Si La verdad Está teniendo un buen nivel Por eso Vamos a hablar Con el Keto Que está con nosotros ¿Cómo te va Keto? Un gusto saludarte Dani Vení y te saluda ¿Cómo estás? Hola Dani Buenas noches Todo bien Todo bien Bien Todo tranqui Qué partido Qué victoria metieron ¿No Keto? Que era fundamental Arrancar con el pie derecho ¿No? Si Importantísimo Encima más Contra ese rival Que Bueno Venía pisándonos los talones Durante La fase anterior Así que Vino de 10 ¿Por qué lo ganaron Keto? ¿Cómo lo jugaron? ¿Qué se habló En la previa De jugarlo así Digo Con el cuchillo entre los dientes De ir siempre A buscar Quedarse con el resultado Con los tres puntos? Tal cual Como vos decís O sea Nosotros durante la semana Hablamos En jugarlo Con el cuchillo entre los dientes Tal cual vos decís Fue Y fue tal cual lo que hicimos En actitud Yo creo que superamos muchísimo Noté el equipo Con muchísima confianza También Que eso también Nos ayudó Para Para generar El buen juego Porque fuimos Superiores Yo creo que En todo aspecto Vos sabés que Trataba de recordar Lo que fue el último partido Keto frente a este mismo rival Fue un primer tiempo Ahora se mantuvo No todo el partido Fueron ustedes dominadores En el encuentro ¿No? Tal cual Yo creo que el partido Fue medio trabado Los primeros 20 O primeros 15 Ponele Y después de ahí Nos mantuvimos Todo el partido Superior a ellos Si, si ¿No? Y vos proyectándose ¿Qué proyectándote? ¿Cómo analizás tu partido? La verdad que Muchos se fueron Muy conformes Con tu rendimiento ¿No? Imagino vos también Si, estoy Yo me siento Conforme y feliz También porque Veo que mejoro Partido a partido Me siento mejor También pude aguantar Los 90 Que Eso es también Agarrar un poco de ritmo Que el partido anterior Terminé medio cansado Pero Este partido Yo creo que incluso Corrí un poco más Y Pude terminar el partido Completo Aparte un rival Que tiene buenos jugadores También de 3 cuartos Adelante ¿No? Esos 20 minutos Que vos decís Manejaron la pelota O trataron de acercarse Al arco ¿No? Sí Yo creo que Lo marcamos muy bien Igualmente O sea Intentaron Fue su momento Donde Intentaron Pero las claras Siempre fueron nuestras En todo En todo el momento Del partido ¿Qué toque notas En este plantel? Porque era fundamental Es un mensaje Ganar A uno del equipo Que ustedes no pudieron ganar ¿No? Y terminó También Imponiendo escenas Son al norte ¿No? ¿Qué mensaje es? Que también ustedes Son candidatos ¿Es importante La victoria? ¿Da la sensación Que ahora todos Miren a central De otra manera Que esto? Sí Se nota mucho El tema De que ya Nos ven con otra cara Pero aún así Ya Todos te quieren ganar Siendo central Porque Ya lo venimos viendo Hace rato Uno de los candidatos Que todos quieren ganar Somos nosotros Y Lo bueno del grupo Es lo unido que está O sea El grupo está muy unido Las charlas que hay En los vestuarios En todos lados Es increíble Lo unido que está Y para mí Es lo más importante Para que todos Vayamos para el mismo lado Y salgan las cosas bien Y vos ves en cancha Que esto Por ejemplo A Emma Jiménez Con 39 años Que te está corriendo Los minutos 40 del segundo tiempo Como si dirían 10 minutos del primer tiempo ¿No? Es así Es increíble Vos podés Analizarlo por donde quieras Vos podés decir No Es grande Es increíble La actitud que tiene La entrega Que da todos los partidos Es de admirar Claro Claro Que esto Se fueron medio Vos te fuiste tranquilo A la cancha Porque viste Que terminó el partido Y los hinchas Viste Era un partido Para terminar Gritándolo Cantándolo Más allá Que ya está definido Todo No va a haber ningún problema Pero hay la sensación Que como terminó Nos terminó medio Dejando O sea Empeñando un poquito El festejo completo ¿No? Sí A ver Es que esas situaciones Primero No se tendría que haber Nada de eso Y Y es difícil Porque el partido En realidad En ese momento Fue suspendido No fue que lo terminó Entonces a veces Es difícil decir Bueno Festejamos acá Por más que A ver El festejo Tiene que ser algo Tampoco tanto O sea Hay que ponerse felices Todo Pero Esto recién arranca O sea Todavía quedan Siete partidos más Y Y Y es así Entonces Yo creo que también Opacó un poco La felicidad Del momento Al salir de la cancha Más que nada La situación Que sucedió Claro Claro Bueno Recién Hablaste un poco De lo que es Tu nivel ¿No? Vos venís Vos estabas jugando En Ramallo Jugaste ¿Dónde jugaste En última temporada A Keto? Sí En Defensores De Ramallo En Defensores De Ramallo ¿No? Que dentro de poco Va a venir ¿Qué pispiaste De los rivales De la otra zona Keto? Estuve mirando Un poco De ellos Más que nada Porque bueno Yo estuve con Varios compañeros Que todavía siguen ahí Estuve mirando Un poco De ellos Tienen muchísima Intensidad Son jugadores La mayoría Jóvenes Un equipo Casi nuevo Pero Pero tienen Muchísima intensidad Intentan proponer Juegos Así que Está bueno Que Tenerlo en nuestra Cancha Que nosotros Tenemos nuestra Gente Todo Y yo creo Que podemos manejar Eso Porque nosotros También Y yo creo Que es uno de los mejores Planteles De todos Después Un poco Esportivo Verano También Está muy fuerte Tienen varios Juegos De jerarquía También Manejan Una buena Intensidad Pero nada Que no podemos Superar Claro Claro Tal cual Tal cual Se viene Lo toman así Como Cada partido Es una final Digo Porque se viene Una final Tremenda Ahora en una Cancha brava ¿No? Como es la de San Martín de Formosa Oye Oye Todos los partidos A partir Desde que arrancó El torneo Creo yo Todos los partidos Son finales Y más ahora Que es el último Trayecto Para terminar El objetivo Claro Claro Que hablaron De Bueno Recién arrancó La semana ¿No? Me imagino Que querés estar El domingo En la cancha Keto A pesar de que Es una Dimensión Chica Es raro Lo jugaste Por último partido Ahí ¿No? Keto ¿O no? Sí La jugué Y en el segundo Tiempo Tuve que salir Por la lesión Fue en esa cancha Ah cierto Y que después Te saca un poco Del campeonato ¿No? La lesión esa ¿No? Keto Sí Tampoco Tuve un par De partidos Afuera Y después Ahí ya Pude regresar A la cancha Rara la cancha La de Formosa Chiquita Es difícil Es difícil Pero Pero todo te complica Y más cuando una cancha Es tan chica Que te puede llegar Directamente De un saque de arco A arco Te pueden tirar Tranquilamente Así que Es complicado Cuando uno está acostumbrado Pero aún así Cuando fuimos allá No hicimos un mal partido Pasaron un par de cosas Pero Podemos Podemos Tranquilamente Sacarnos Traernos los tres puntos Allá Así como nosotros Vemos la cancha Y también el equipo Que es San Martín de Formosa Que ganó Yo creo que ellos también Nos miran así Keto Que viene uno de los candidatos A la zona Y van a Y también Van a tomar su recaudo ¿No? Tal cual Tal cual A donde vayamos Yo creo que Cualquier Cualquier equipo Va a decir eso Porque somos El equipo Que venimos demostrando Da miedo O sea Ya te digo Que te va a dar miedo A cualquiera Que nos quiera enfrentar Claro Che ¿Cómo te proyectaste Que esto La línea de cinco Te da esa tranquilidad También de haberse Porque te fuiste mucho Al ataque en el último partido ¿No? Sí Eso Eso tiene la línea de cinco Te da mucha libertad Incluso cuando El lateral derecho Pasa De Santi En este caso Te da Esa libertad De también Vos llegar De última Como un apoyo En el borde del área Pero siempre estar Listo Y pendiente Para Para el ataque Y también La vuelta Que a mí Me gusta En realidad Ser toda La banda Por más que Pueda estar Solo o no Me gusta Ser toda la banda Claro ¿Por qué Keto? Che Pedro ¿Por qué tenés Ese apodo? No No tengo la respuesta Porque me lo dicen Desde que soy muy chico Y nunca Nunca pregunté Porque no sé Quién me puso No sé si mi madre O algún familiar mío Pero literal Desde que soy Prácticamente un bebé Me pusieron así Y así quedo En el barrio En todos lados Me dicen Keto Claro Y en el incendial Dicen todo Keto ¿No? Sí Y bueno Hay muchos que ya Aprovechan Que me lo pusieron Como diez apodos Tengo demasiados ¿Ah sí? ¿Tu compañero? Eh Fue Arrancó El Tano Sí El que Me dijo Peto Primero Después Pasó Pepo Y tengo Vario Ahí Que 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 Te parece El técnico No No Me parece Muy buen Técnico Pero Sí Siempre Siempre Está La risa Siempre Siempre La risa Che ¿Qué Dice Tu viejo Te Acompaño Hace poco Estuvo acá ¿No? Sí Mi viejo Anduvo por acá Tiene una gana De venir De vuelta Y yo le digo Va a gastar Queda poco Le digo No sé Si te voy a hacer venir Pero si Si se da la oportunidad Lo voy a traer de vuelta ¿De dónde ¿De dónde son? ¿Qué es tu ustedes? De Santo Tomé Santa Fe Ahí dentro de Santa Fe Capital Bueno Igual va a tener varios partidos Cerca para ir a ver ¿No? Cuando Estamos visitantes ¿Qué? Creo que tenemos 9 de julio ya Claro 9 de julio La última fecha Esperemos que no juegue vos Porque van todos alternativos Ya estamos clasificados Ojalá Ojalá Igual quiero jugar No importa Ah ¿Sí? Sí Todo el partido Todo el partido Claro Claro tal cual Después tenemos varios partidos Cerca Pero bueno Lo bueno es que Están ilusionados todos Keto Ustedes Y los sillas también Sí tal cual Es lo más importante Para seguir agarrando confianza Y mejorar Para seguir mejorando Bueno Keto Queremos charlar con vos ¿Cómo está vos? ¿Cómo está la banda? La verdad que tuvieron Un gran partido ¿Cómo estás el domingo Keto? Vas a luchar Y está bravo el tema ¿No? Porque Mira no me había recordado Que te habías lesionado ahí ¿No? Porque también la cancha Es tan chiquita Keto Que los jugadores Rápido Por ahí que Avinidoso También sufre ¿No? Eso Los golpes Lo que es roce Sí Eso En esa cancha Siempre va Es imposible Evitar roce Así que Va a haber Pero también Lo que influyó Me acuerdo En el último partido En el tema de mi lesión Fue que yo venía Con una molestia Y esa Esa vez había llovinado Allá en Formosa Y la cancha Estaba muy blanda Pero muy Y recuerdo Que en uno de esos arranques Fue como una Medio que patino Y ahí Y ahí Resentí la molestia Pero Pero no No Yo me veo muy bien A mí Me gusta Cualquier tipo de cancha No tengo Me adapto Me adapto a las canchas Es el Keto Que queremos escuchar Keto Te agradecemos Por estos minutos Y bueno A seguir metiéndole Muchas gracias A todos ustedes Abrazo grande Keto Gracias Keto Sanseñón Es una de las figuras Del partido Al fin de semana Tremendo nivel De Keto Proyectándose Metiendo A mí me Me llamó mucho La atención El nivel Que está teniendo Por los Por los Costados Nos vamos Nos encontramos Nos vemos esta mañana Chao 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 Chau